El viento y las aves son más libres de lo que ahora yo soy Si no tengo a la ceguera avanzando hasta el lugar donde deseo llegar Lo conseguiré Vamos, 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 vamos ya Todo es tan diferente de como lo imaginé La vida no siempre es tan fácil, eso lo debo saber bien Dentro de mi corazón hay un manantial que fluye Y aunque sienta que la oscuridad me inunda Me vuelvo a llenar con una cálida historia de luz ¿Qué será? ¿Qué será? El sentimiento cae dentro de mí Siento cáliz, dolor y alegría, es donde yo podría llorar El viento y las aves son más libres de lo que ahora yo soy Si no tengo a la ceguera avanzando hasta el lugar donde deseo llegar Lo conseguiré Vamos, 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 vamos ya